¿Qué es este nuevo paso que está dando Felipe Oseadax? Mirad, simplemente se trata de que Felipe junto a sus círculos cercanos, su familia, quiere más que relatar lo que vivió en Malasia, más que relatar lo que vivió en la cárcel y todo, en el fondo, como técnicas de sobrevivencia, por así decirlo, en casos de asuntos extremos. ¿Ya? Ya, tocando un poco en el fondo lo que vivió en Malasia junto a Fernando Cantia. Esta noticia se vio a conocer hace cuatro días en una nota que se publicó en el diario La Tercera. Ya, bueno, se ha conocido en el fondo los cuatro meses que lleva Felipe acá en Chile junto a Gael, recorriendo todo lo que es la Patagonia chilena, visitando a algunos amigos y también dando a conocer en el fondo cuál es la vida en realidad, la verdadera vida de Felipe Oseadax. ¿Por qué? Porque en el fondo nadie sabía quién era Felipe Oseadax hasta que llegó a Chile y en toda esta nebulosa donde él no habló, a diferencia de Fernando Cantia, hasta el día de hoy nadie ha hablado del círculo cercano de Felipe. Pame, él está viviendo como una especie de proceso de sanación de toda la experiencia de vivir en Malasia, el que se haya ido al extremo austral de nuestro país a recorrer, a conocer quizás con Gael, con su novia, el visitarnos a estos amigos y el decidir escribir un libro y hacer charlas motivacionales tiene que ver con un proceso de paz interior o qué? Es como una especie de catarsis lo que quiere hacer Felipe. Recordemos que Felipe es un chiquillo como bien aventurero. Él desde muy chico decidió hacer este tema del working holiday, viajar, recorrer todo lo que era el sudeste asiático, recorrer todo lo que era Nueva Zelanda, Australia, tener trabajos como más esporádicos, vivir, trabajar para vivir y para poder viajar. Entonces más que nada lo que él quiere es demostrar en el fondo este proceso y también en el fondo dar a conocer que hay riesgos que se pueden correr al momento de tomar ciertas decisiones que a lo mejor en un momento que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, te puede quedar la embarrada en la vía, si es eso. Yo tengo una duda desde hace mucho tiempo. ¿Cómo si ellos dos estaban detenidos por la justicia de Malasia? Estaban en un proceso, se les requisan los pasaportes, la documentación de identidad, ¿cómo después salen con pasaportes? Porque así la prensa lo ha dicho. ¿Cómo salen? Recordemos que Felipe tenía dos pasaportes, que era su pasaporte español y su pasaporte chileno. A través de Cancillería, a finales de febrero, se le entrega en el fondo, en la oficina de registro civil de Malasia, se le entrega su pasaporte y a los dos meses después él sale de Malasia con su pasaporte chileno. O sea, la Misión Diplomática Chilena allá les otorgó una copia o un nuevo pasaporte. Un nuevo pasaporte. ¿Por qué se lo entregó? Es muy importante la pregunta del general y por qué se lo entregó. La respuesta es la siguiente. Cuando se dictó la sentencia de que era a dos años y eso se aproximaba a una salida casi inmediata después de haberla cumplido, el gobierno chileno lo que hizo es tomar un resguardo en el sentido de tener al día su documentación. Es decir, no hay ninguna irregularidad. Se le entregó documentación chilena ante un fallo de la justicia. Lo que ocurre es que después la fiscalía recurre el fallo. Recurre el fallo, eso es importante. Pero cuando se entrega es pensando que ya ellos podían volver a Chile. Han pescado, pero el pescado más malo que puede haber en el sueste asiático. Durmiendo en el suelo. Después le pasaron una colchoneta de un reo que cumplió su condena y le facilitó un mat de yoga. O sea, de un grosor prácticamente de milímetros. Lo bajó de peso. Muchísimo. Y todas esas adversidades, él las quiere plasmar en un libro y en una charla motivacional como una suerte de enseñanza de que se le puede ganar a la adversidad, a la barrera idiomática. Imagínate, barrera idiomática, Pame, además de esto que yo estoy contando, que no tenía prácticamente nada que comer. El día era el mismo todos los días. Recordemos que cuando ellos ingresan a la cárcel, el pilar de Felipe fue Fernando. Claro. Y eso también hace en el fondo, como que te hace ruido en tu cabecita cuando Fernando llega a Chile y dice no juzguen a mi amigo y compañero Felipe Ociadax. Pero es muy raro. ¿Por qué? Porque el discurso de su mamá, de la mamá de Fernando, yo hablé con ella. Tuve la oportunidad de hablar en dos oportunidades bastante rato. Cuando ella estaba en Malasia. Y la verdad es que la distancia entre Felipe Ociadax y Fernando Candia, desde el día que ellos salieron de la cárcel, la mamá ya daba por muerta la relación. Daba por muerta la relación entre familias, entre amigos, entre todo. Y a ella le parecía una tradición lo que había hecho Felipe. De devolverse antes. De devolverse antes. Y claro, uno se pone a analizar y en el fondo fueron los mismos modus operandi. A Felipe le entregaban el pasaporte en febrero. Dos meses después, sale por Tailandia. A Fernando le entregaban el pasaporte en mayo. Espera más o menos la misma fecha, dos meses, y sale. Recordemos que la mamá de Fernando llegó hace tres semanas a Chile. Y Felipe llegó el día viernes pasado, y en el fondo también en una forma de proteger a su mamá. ¿Por qué? Porque en el fondo estaba saliendo de una manera ilegal, con un pasaporte que había sido efectivamente emitido por el gobierno chileno, había sido gestionado por intermedio de cancillería, y había sido emitido por el registro civil. Y Bardo, perdón, ¿y ahí no hay un problema entre los países? ¿Se puede haber un problema entre Chile y Malasia puntualmente por esto de haberle otorgado a una persona que la justicia malasia tenía, retenía su pasaporte, otro pasaporte? No, van a presentar malestar, pero técnicamente lo que va a decir el gobierno es lo siguiente. Usted, la primera sentencia que se dio era culpándolos a dos años, dándoles dos años, los cuales técnicamente estaban cumplidos, por lo tanto faltaban dos meses, y se les dio el documento dentro de un marco que se entiende perfecto. El problema es el siguiente, no es eso, va a realizarse la APEC en Chile, y van a venir los líderes de Malasia, van a estar en Chile. Dado que los dos salieron por situaciones anómalas, para llamarlos de alguna manera, es posible que en la agenda, lo primero antes de tratados de libre comercio, de cómo incrementamos la relación, qué nos venden o qué vendemos, lo más probable es que ellos, las autoridades de Malasia, traigan ese primer punto. Oiga, señores de Chile, están aquí en su país dos personas prófugas de la justicia, esa es la condición que le van a aplicar. Es decir, en este minuto esa es la característica que tiene ante la autoridad de... ¿Por qué? Porque falta un proceso que no ha terminado en Malasia, y por lo tanto, hasta que tanto no se resolviera, ellos están con prohibición de salir. Ahí Libardo juega un poco en contra esta conferencia de prensa que hace Fernando Candia con su madre y con el alcalde de la Florida, con la bandera chilena atrás. Estoy pensando en los ojos de la autoridad de Malasia. Cuando tengan esta reunión con la autoridad chilena, me imagino que les van a preguntar. Claro, a nivel de diplomacia. Y este prófugo llega y ustedes lo avalan con esta bandera y esta autoridad. ¿Qué pasa ahí? Sí. Yo me imagino que el embajador de Malasia acá, lo que tiene estos antecedentes, que los habrá mandado allá, y que van a forzar o que van a ser considerados para empujar, si es que viene Malasia, con la disposición de pedirlos. Ya. Porque eso también hay que tenerlo en consideración. Claro, puede ser que Malasia no le importe. No hay tratado de extradición. No hay tratado de extradición. Pero Malasia puede hacer una cosa, que es pedir y dar una alerta roja a la Interpol, con lo cual ellos quedarían confinados en Chile y no podrían moverse por ningún país fuera de Chile.